Entonces, vamos rápidamente con el primer partido del viernes 11 de agosto, señoras y señores. El partido se juega a la 1 de la tarde entre Huancayo y Unión Comercio, ¿ah? Huancayo y Comercio a la 1 de la tarde. A las 3 de la tarde con 15 minutos, UTC frente a Manucci. A las 8 de la noche, choque de poetas, ¿ah? Ahora, tiene que ser Vallejo, la UCB, César Vallejo, frente a Fútbol Club Melgar, por decir, Mariano Melgar, ¿ok? César Vallejo-Melgar, el día viernes a las 8 de la noche. El día sábado, a la 1 de la tarde, Sporvois, frente a ADT. A las 3 y 15 de la tarde, Cienciano Cantolao. Y a las 7 de la noche, Universitario, frente a Binacional. El día domingo, señoras y señores, domingo, 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 ¿ah? 13 de agosto, ¿ah? Se juega el Cristal Garcilaso, Deportivo Garcilaso, ¿ah? 1 de la tarde. A las 3 y 15 de la tarde, Cusco frente a Olidonza. O sea, esos son partidos del día domingo. Y el día lunes, 14 de agosto, Verbena, Verbena de Arequipa, ¿ah? Arranca la premia por el aniversario 483 de Arequipa. El día lunes 14, cierra la jornada 8 en el partido entre Municipal y Atlético Grado a la 1 de la tarde, ¿ok? Entonces, repetimos rápidamente para que no se les olvide. El día viernes, Huancayo Comercio, 1 de la tarde. 3 y 15 de la tarde, Utrece Manucci. 8 de la noche, Vallejo, Melgar. Melgar va con todo a Trujillo, ¿ah? No vale perder. Tampoco empatar, ¿ah? O sea, Melgar tiene que ir a recuperar esos puntos que la U le robó en Arequipa. ¿Ah? No hay más. Vallejo, Melgar, 8 de la noche. Bueno, lamentablemente, no van a poder estar en el tributo a Pink Floyd. Ya, pues ya salió la programación. Tenemos que transmitir el partido. Ah, aquí en Arequipa, tributo a Pink Floyd, una banda chilena espectacular en el Teatro Fénix. Pero bueno, ni modo. Chamba, chamba, dicen, ¿no? Hay que transmitir el Vallejo, Melgar, el día viernes, ¿ah? El día sábado, VUIS, ADT, a lunes de la tarde. A las 3 y 15, Cienciano, Cantolao. A las 7 de la noche, Universitario, PIN Nacional. El día domingo, Cristal Garcilaso, a lunes de la tarde. Cusco, Alianza, Lima, 3 y 15. Y el día lunes, 14 de agosto, Municipal, Atlético. Y como dijo Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, hay o no hay esa, ¿ah? Claro, sí hay. Ok, ok, vamos a terminar con esa, ¿ah? Este, ya está. La jornada número 8 del torneo clausura 2023. Ya le hemos dado, ya saben ustedes, cuándo juega Melgarcito. Cuándo juega la U, ¿ah? Universitario juega de local con BIN Nacional, el día sábado. Todos querrán que caiga la U. Cristal juega con Deportivo Garcilaso de local también. Y solamente Alianza y Melgar son los que visitan, ¿no? Porque Melgar va a Trujillo el día viernes, 8 de la noche. Y Alianza visita Cusco en el Cusco, a las 3 y 15 de la tarde del día domingo, ¿ok? Entonces, no hay más. Nosotros retornamos con ustedes el día de mañana con más de Arequipa Deportiva a través de la señal de Radio Arequipa Internacional. Como siempre, tenemos mucho más para ustedes. Sí, sí, sí. Se viene el fútbol. Como siempre, el deporte más hermoso del mundo. Gracias, gracias totales por aquí, gracias totales por acá. Estamos por todos lados saludando, por todos lados despidiéndonos. Muchas gracias. Y sigan con la sintonía de Radio Arequipa Internacional en agosto Arequipa de fiesta. Y seguimos, lógicamente, a nuestra blanca ciudad. Estamos ahí, prendidos, ¿ah? Con todos los acontecimientos y eventos por nuestro aniversario Arequipa, tierra de volcanes. Muchas gracias. Permiso. Radio Arequipa Internacional Arequipa Deportiva Arequipa